Estamos en el día posterior a la carrera de Hawái de ayer, al campeonato del mundo y bueno, dentro del desastre podemos decir que fue para todos los españoles porque bueno, los tres pro retirados, los grupos de edad bastante les ha salido muy diferente a lo que ellos esperaban tenemos una alegría muy grande que es que Pedro Oviedo, que es este señor que está aquí a mi lado ha sido campeón del mundo revalidando, bueno, otro título que no tiene nada que ver que ha sido campeón del mundo y tú, de tu grupo de edad y campeón del mundo aquí en Hawái Pedro, enhorabuena Muchas gracias Cuéntanos cómo fue la carrera, porque ayer fue un día bastante especial, bastante duro o sea, especial por las condiciones que fueron muy duras, ¿no? Sí, yo sabía, bueno, yo sé que Hawái, que estuve ya en el año 2000 Hawái es una carrera muy especial, puede ser una persona que corre muy bien Ironman pero Hawái es un sitio, pues eso, que las condiciones son muy, muy, muy peculiares, muy duras claro, como hay tanta gente en el mismo tiempo, pues no es como cualquier otro Ironman que enseguida se abren las distancias aquí estás todo el tiempo, en cuanto fallas un poquito, pues resulta que estás el 60 y se te ha ido la carrera, te empiezas a poner nervioso, es una carrera muy difícil de correr y ayer especialmente porque, bueno, no sé yo cómo han ido los años en este clima hubo muchísimo viento, ¿no? Sí, hubo muchísimo viento, hombre, lo que esperábamos, bueno, lo que se suele esperar ahí eso, pero por lo visto un poquito más y más calor de lo habitual, porque las temperaturas eran un poco más altas Sí, de hecho, durante la semana parecía que decían que no, pues que va a ser, que va a estar un día como nubladillo y tal, que no va a tener mucho calor pero la verdad es que te arrancaba la piel, cuando se te quitaba el lente te arrancaba la piel por detrás Saliste, tuviste un mal día en natación, saliste mal colocado, hiciste un tiempo, bueno, superior al que esperabas Bueno, la verdad es que en la natación tampoco me he preocupado mucho, yo estaba más preocupado de que no me inflasen y para salir un poquito más relajado porque queda mucha carrera y entonces es una tontería, yo que no trabajo especialmente en la natación, hago cubrir un poquito el expediente para eso y luego trabajar la bici y eso, y eso es un poquito lo que hice, me salió peor de lo que pensaba pero bueno, tampoco, y lo que te decía, no hay que decepcionarse porque esta carrera es, queda mucho, queda mucho y la gente, yo lo veía con muchas prisas, que quería solucionar la carrera desde el principio Dicen que en el Ironman la paciencia es una virtud, ¿no? Efectivamente, sí, y darle las vueltas a los malos ratos que sabes que los vas a tener que es que es muy difícil pensar que desde por la mañana te vas a darle la carrera perfecta Y bueno, te bajas de la bici en un tiempo bastante bueno para lo que esperabas empiezas a correr y ¿qué pasa? Porque aquí sí que las sensaciones van variando constantemente Efectivamente, sí, de hecho al principio yo pensaba que la bici había regulado bastante bien Bueno, yo creo que no, pero al principio sí, me sentí un poquito atrancadillo Y el primer bucle de Alidray, la verdad es que se hace muy duro, aunque es la parte más sombría, con más vegetación y tal Más público también quizás Más público y tal, pero es un par arriba para abajo, muchísima gente, al principio la gente no se deja pasar Quiero decir que todavía tienes tan fuerte y no parece que vas cogiendo gente, ¿no? Entonces, hasta que no salimos ahí a la... A la Queen Cake, ¿qué es donde? A la Queen Cake, sí, ahí, ahí me empecé a ver ya, empecé a coger sensaciones Y yo decía, digo, bueno, pues parece que no me va a salir mal día Y empecé a comer, bueno, empecé a comer, no, realmente ahora era un problema que yo tenía Que no solía comer mucho en las pruebas Y ahora, pues, me han insistido ahí, ¿no? Sí Y que coma y tal, y la verdad es que fui cogiendo cada vez más confianza, más fuerza y acabé muy bien, muy bien Y bueno, Pedro, cuéntanos un poco, bueno, mucha gente te conoce porque llevas bastante tiempo No el tiempo que podrías llevar pensando, bueno, la edad que tienes que nadie va a saber Porque si digo que eres campeón de 55-59 no se lo va a creer nadie Pero, pero, ¿cómo entrenas? Tú eres, tienes un sparring de lujo, ¿no? Que es Eneco Llanos, porque sois amigos de Vitoria y bueno, sois uña y carne Sí, efectivamente, efectivamente, yo tengo el gran lujo de poder entrenar Pues, quiero decir que, alguien que diga, bueno, pues entreno con Macorma O le veo a Macorma o pasa al lado Pues mira, yo entreno con Eneco, me pone a rueda De hecho, este año para el Mundial de Vitoria Hice muchos entrenamientos con él, porque estuvimos en eso Y vamos, o sea, yo era, hacía el ciclo de transmoto, claro Eso fue, eso fue fenomenal De hecho, ya te digo, en Vitoria anduve en bici como un avión Como nunca Como un avión, sí ¿Y cómo compatibilizas luego tus temas de entrenos con trabajo y vida laboral? Bueno, trabajo, no tengo un mal trabajo Trabajo por la mañana en una empresa eléctrica Y no tengo muchas, pero, o sea, el problema es eso Que, claro, como hay que dedicar mucho tiempo Pues, sí, hombre, si son ocho horas o nueve horas Que ya no las puedes dedicar, ¿no? Y este año, realmente, al estrenar categoría Ya tenía yo pensado hacer el pequeño esfuerzo De, pues eso, de... Sí, de hacerle un poquito más De meterle un poquito más de horas este año Eso, y cuesta, cuesta un poquito Pero vamos Pues nada, Pedro, desde aquí Damos la enhorabuena Porque por lo menos nos hemos llevado una alegría grande Todos los que estábamos aquí viendo Que tenemos, bueno, un campeón del mundo Un doble campeón del mundo También en grupos de edad Enhorabuena, Pedro Y que sigas cogiendo muchos éxitos Vale, muchas gracias a vosotros